Buenos días, madrugadores, amanece en la fuente de Ferro Mandana. Está el día hoy un poco nublado. Veamos que ya está haciendo falta que llueva. Felipe, este es Felipe. No hace falta que llueva. Vamos a coger por el camino auténtico de Ferro Mandana, que es este. Las pistas son muy bonitas. Y aquí salimos a la llenada del rojo, que es lo que se llama aquí coloquialmente la Maja de Ramón. Está allá el fondo. Bueno, llegamos a la Maja de Ramón. Aquí está Ramón, con las ovejas. Y seguimos por el camino de Ferro Mandana, dirección al pueblo. Hemos dejado atrás la Maja de Ramón. Este es un boleto. Esto es la seca. ¿Qué estragos está preparando? Madre. No sé yo si queda alguna tira en este paso. Entre la seca y el Cerambix, cerdo. Menuda estragos. Bueno, allí se ve el pueblo. Yo creo que voy a cortar allá. Bueno, ahí se ve el pueblo.